¡Saltaba Gris tu salta! En este mundo yo no estoy solo Yo no estoy solo, ando con mi Cristo Yo no estoy solo, tengo amigas Aunque me desprecien, es solo de menos Aunque me murmuren, eso no me importa Yo no estoy solo, ando con mi Cristo Yo no estoy solo, tengo amigas Y esa vuelvecita, una vuelvecita, otra vuelvecita Saltando, saltando Que bonito Que Dios lo bendiga mi misterio Presencia de Dios Salud a tu gusto De aquí para allá saltando De aquí para allá danzando Bienvenido a tu gusto En este mundo yo no estoy solo En este mundo yo no estoy solo Yo no estoy solo Ando con mi gris Yo no estoy solo Tengo a mi gris Aunque me desprecien Eso es lo de menos Aunque me murmuren Eso no me importa Yo no estoy solo Ando con mi gris Yo no estoy solo Tengo a mi gris Eso que bonito Laralalalai lai 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 la Yo no estoy solo, ando con mi Cristo Yo no estoy solo, tengo a mi Cristo Yo no estoy solo, ando con mi Cristo Yo no estoy solo, tengo a mi Cristo Arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos Mi amo, juniata, Santa Magristo, salta Santa Magristo, salta Santa Magristo, salta